Es que tío, tú creo que no lo entiendes de verdad, porque solo te digo que te esfuerces un poquito, ¿sabes? Un poco de tu parte, no pido nada más, y además me da rabia porque siempre es porque acabas destruido o en la mierda, y ya está tío, o sea, da igual tío. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!